Muy buenas tardes, compañeros, congresistas, diputados de la decimosexta legislatura, público que aún nos acompaña. Hago uso de esta tribuna en representación del décimo municipio, que es el de Bacalar, para exponer la siguiente iniciativa que lleva por nombre Inhabilitación Definitiva de Funcionarios Corruptos o conocida a nivel nacional como Muerte Civil. La corrupción es un fenómeno de anino para las naciones, pero en nuestro caso particular de nuestro país, se ha convertido en un problema creciente y extendido que se ha normalizado y que se encuentra normalizada desde el plano individual hasta el plano comunitario, desde lo local hasta el ámbito nacional y transnacional. La historia reciente de nuestro Estado da cuenta del tipo de país en el que vivimos. La administración pasada será recordada por todos los quintanarroenses como la más corrupta en nuestra historia. Si bien es cierto que el gobierno del cambio enarboló ese deseo del pueblo de Quintana Roo y que sólo unos cuantos han sido llevados ante la justicia, la verdad que sus sentencias son de risa, un insulto para el pueblo de Quintana Roo. Y no sólo es eso, porque nuestras instituciones fueron vulneradas por servidores públicos que cayeron presa de sus ambiciones personales, causándole un gran daño al patrimonio del Estado, dejando una gran deuda pública que compromete por lo menos el presupuesto de nuestro Estado a cuatro gobernadores más. Pero también es necesario mencionar que las instituciones que tenemos son nuestro reflejo como sociedad. Y si nuestros funcionarios pueden deshacer y hacer lo que quieran, es porque como sociedad hemos sido permisivos. Como sociedad es fácil criticar desde un teléfono, desde una computadora, que es muy diferente a tomar acciones concretas de manera participativa. Es por ello que es necesario consolidar a nuestras instituciones públicas para evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó durante la era Borges, de aplicar sanciones ejemplares y no asimuladas. Para que todo funcionario público se la piense antes de cometer un acto de corrupción, pues hasta ahora no han habido sanciones ejemplares. También es necesario mencionar que es lamentable que el delito de corrupción en nuestra Constitución estatal no sea considerada como delito grave. Y es que no solo es la corrupción, sino también tiene que ver con la impunidad, porque de nada sirve ir a denunciar a las instancias correspondientes si todo queda en un nazca. Ahora, para poder combatir la corrupción de raíz, primero debemos entenderla en sus diversas versiones, sin olvidarnos de la impunidad que va de la mano, como dije anteriormente, y de cómo estas prácticas dañan y perjudican el accionar de los gobiernos y de la administración pública. Concuerdo con nuestro Presidente de la República que la corrupción es un cáncer que se ha normalizado en nuestra sociedad. Es necesario mencionar que países considerados menos desarrollados como El Salvador, Panamá, Costa Rica, son más avanzados en estos temas que en nuestro país. Y qué decir de Australia, China, Kenia, entre otros. Celebro con gusto que la presente Administración Federal y uno de los principales retos y compromisos de nuestro Presidente, se lograra la reforma al artículo constitucional número 19, dando de esta forma que la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funcionarios, alcanzaron categorías de delitos graves, objeto de detención preventiva, sin duda, un gran avance para nuestro país. Por tal razón, propongo a este Pleno de la Iniciativa de Reforma, por lo que se reforma el artículo 202 del Código Penal de Quintana Roo, así como el artículo 57, fracción 6, de la Ley General de Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. Como mencioné antes, los castigos a los funcionarios públicos no se compara con el daño hecho al Estado y hasta ahora no han tenido un castigo ejemplar, pues la propia ley y el propio sistema los protege. Lo que se busca con la modificación del artículo 202 del Código Penal de Quintana Roo es que todo funcionario que tenga recurso público o lo sustraiga o le dé un uso inapropiado se le sancione con la inhabilitación definitiva para ejercer un cargo público. Claro que para proceder a esta sanción se deben cumplir ciertos requisitos. Pues la Ley General de Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo contempla diversas sanciones para estos actos que se encuentran contemplados en el artículo 47 al artículo 60. Es inaceptable que cualquier funcionario pueda hacer uso abusivo de sus funciones y reciba tan solo seis meses de cárcel o una sanción de 200 días de salario. Cuando un ciudadano común y corriente comete un delito se le aplica todo el peso de la ley. Entonces habremos ciudadanos de primera y de segunda o por no tener un apellido o no ser trabajador de la administración pública se permitan estos actos. En los artículos antes mencionados se contemplan diversas sanciones de acuerdo a las circunstancias y al ilícito. La misma ley es permisiva y contradictoria entre sí por la fracción 6 del artículo 57 se habla de la inhabilitación de funcionarios públicos pero en el 57 establece que después de la sanción que va de un año a los 20 años pueda regresar a ocupar un cargo público y a qué funcionario público se le ha hecho una sanción de esta manera. Y es tal la incongruencia de estos artículos que tiene que ver no se le ha puesto un tope al recurso desviado. ¿Cuántos miles de millones de pesos no fueron desviados en la administración pasada y reciben castigos o con un amparo puedes permanecer libre? Entonces les haría la siguiente pregunta ¿Ustedes pondrían en la tesorería del Congreso del Estado de los municipios o inclusive del Gobierno del Estado a un funcionario acusado y que se le ha comprobado la malversación de fondos? Si no se les pone un castigo ejemplar la corrupción y sobre todo la impunidad perdurarán en nuestro Estado. La inhabilitación definitiva o muerte civil como les dije se deberá aplicar a aquellos funcionarios que hayan causado un daño grave al Estado y se les debe sancionar como tal pues nadie se encuentra por encima de la ley. Diputadas y diputados de la decimosexta legislatura los exhorto a legislar en este tema pues siempre hemos oído discursos porque la anterior legislatura llegó bajo esa bandera llegó diciendo que vamos a castigar a los funcionarios corruptos de que los vamos a meter a la cárcel pasaron tres años se fueron y ¿cuántos fueron a la cárcel? Ahí tenemos a Borges con siete años en la cárcel bueno con los dos años que les acaban de anexar y una multa que no se compara con lo que se llevaron. Entonces apliquemos sanciones severas para que todo funcionario público se la piense dos veces antes de cometer un acto público y también quiero hacer mención de dos discursos previos de mis compañeros de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas si no me equivoco que también se toma en cuenta la rendición de cuentas porque nuestros diputados y diputadas claro hay excepciones solo los vemos en tiempos de campaña y si acaso van a sus distritos porque le es necesario ir a cumplir y en el caso mi compañero Lázaro Cárdenas que busca que bien mencionaba que la corrupción y la impunidad son los principales problemas que hay en frente a Quintana Roo efectivamente así es ya para terminar sé que ya todos estamos cansados caminemos hacia el futuro consolidemos a nuestras instituciones y no permitamos que vuelva a pasar lo que pasó durante la era Borges es cuanto compañeros aplausos aplausos